Con el 99,34% de las mesas escrutadas, la candidata Michelle Bachelet del Pacto Nueva Mayoría consigue un 46,6%, seguida por Evelyn Matei en representación del oficialismo con un 25,01% de los votos. El resultado implica que ambas abanderadas deberán medir fuerzas en una segunda vuelta presidencial. Hoy día los chilenos y chilenas han votado por una educación de calidad y gratuita, por el fin al lucro, por la integración, por oportunidades más equitativas para nuestros niños y niñas desde la educación parvularia hasta la educación superior. Hoy día los chilenos y chilenas han votado por una reforma tributaria. Las segundas vueltas son buenas para Chile porque llaman a la moderación y a centrar los discursos y eso es lo que queremos para nuestro país. Tenemos grandes diferencias con la izquierda y esas van a salir en los próximos 30 días. Mientras ellos creen que hay que derribarlo todo y partir de cero, con una nueva constitución nosotros creemos que hemos logrado construir un país sólido. Como tercera fuerza política se instala Marco Enríquez Ominami del Partido Progresista, quien logra el 10,96% de los sufragios, luego de superar por ocho décimas al independiente Franco Parisi. Si eso es así, es una gran noticia para Chile. Es una gran noticia para la reforma tributaria, para la educación pública, para la asamblea constituyente. Es un gran momento para la reforma laboral, para un sistema previsional solidario. Es una gran noticia. En las elecciones parlamentarias resultaron electos diputados con la primera mayoría respectiva, cuatro ex voceros del movimiento estudiantil, quienes durante 2011 lideraron desde las calles las manifestaciones por una reforma al sistema educativo. Se trata de los candidatos Giorgio Jackson, presidente durante 2011 de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y quien fue elegido como diputado por Santiago Centro con el 48,14% en representación del movimiento Revolución Democrática. Carol Cariola, quien presidió la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción durante 2010, resultó este domingo electa diputada por Recoleta con un 39,24% en representación del Partido Comunista. Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2012, consiguió un sorprendente triunfo que se impuso al sistema binominal al derrotar como independiente a las duplas con las que competía. Boric fue electo diputado por Punta Arenas con el 28,05% de los votos en representación del movimiento Izquierda Autónoma. Y Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile durante 2011, obtuvo la diputación de la Comuna de la Florida con un 43,68% en representación del Partido Comunista. Más temprano, Radiotierra fue testigo del momento en que concurrió a sufragar hasta el Estadio Bicentenario, acompañada por Carlos Montes, senador electo por Santiago Oriente, tras imponerse en un estrecho resultado a Soledad Alvear. Yo creo que el debate de la nueva constitución está instalado y respaldado por una amplia mayoría de la sociedad chilena. Es un debate que no se puede eludir y que debe ser garantizado en el corto mediano plazo. La necesidad de que contemos con una carta fundamental que sea elaborada de manera democrática, que cuente con la legitimidad de origen necesaria y que obviamente establezca en una sociedad donde se respeten los derechos fundamentales, es una cuestión que es inevitable y tiene que empezar a materializarse. Se requiere que la mayoría manden, se requiere un Estado que tenga capacidad de iniciativa y superar el concepto de Estado subsidiario. En fin, son muchas cosas que hay que hacer. Y aquellas personas que están más metidas en el debate entienden que la nueva constitución es fundamental, pero aquí al final los cambios en educación, en salud, en previsión, son los que más motivan a más gente. El presidente Sebastián Piñera reconoció los resultados y se manifestó dispuesto a colaborar con la persona que gane la segunda vuelta. Les vamos a asegurar a ambas candidatas una elección limpia y transparente, sin intervención del Estado. Por supuesto, nos hubiera gustado una mayor participación de nuestros compatriotas. Esta jornada han votado un poco más de 6,6 millones de chilenos, de un padrón total efectivo de cerca de 12 millones de chilenos, lo cual significa que un 56% ha participado. En las elecciones generales de este domingo se renovaron la totalidad de la Cámara de Diputados, la mitad del Senado y por primera vez se eligieron por votación popular consejeros regionales en las 15 zonas administrativas en las que está dividido Chile.